¿Y nadie va a hacer nada para ayudarla a Jimena? ¿Cómo que no? Estamos todos tratando de ayudarla. Sí, claro, pero... ¿la están ayudando para que pueda volver a caminar? Bueno, eso es lo que todos queremos. Hay una nueva esperanza de rehabilitación con el Dr. Brausen. ¡Ah! ¿Y él la va a ayudar a caminar? Bueno, tanto como eso, no sé. Todo depende de las ganas que ponga Jimena. Sí. Yo estoy segurísima que el angelito de la guarda de Jimena nunca, pero nunca, la va a abandonar. Esperemos que así sea. ¡Ah! Quizás lo que voy a hacer ahora. Le voy a hacer un dibujito así de grande. Obvio, para Jimena. Así se cura muy, pero muy rápido. A mí me parece una muy buena idea. ¿Por qué no vas al cuarto y lo haces y cuando lo tengas listo me avisás? Bueno. 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 ¡Gracias!